Les comparto una historia que ha sido transmitida en mi familia durante generaciones sobre un misterioso suceso en el poblado de Xochipala, guerrero. La historia comienza con la llegada de una joven de belleza inigualable a Xochipala. Su presencia cautivaba a todos, pero poco después de su llegada, sucesos extraños empezaron a ocurrir. Cosechas desaparecían y animales del ganado encontrados muertes, siempre en la oscuridad de la noche. Intrigados y preocupados, los habitantes del poblado decidieron organizar vigilancias nocturnas. Fue entonces cuando descubrieron una tigra merodeando. Decididos a resolver el misterio, la siguieron hasta su cueva. Una noche de vigilancia, vieron cómo la tigra se transformaba en mujer, revelándose como la misma mujer bella que había llegado al pueblo. Al reposarse para dormir, los pobladores aprovecharon para quitarle la piel que dejaba a un lado para transformarse, pasándola de mano en mano hasta llegar a la iglesia del pueblo. Ahí guardaron la piel como prueba de lo sucedido. La mujer fue condenada a la hoguera y fue quemada con todo y su piel, pero antes de su muerte. Profetizó que volvería cuando el árbol de Capiré se secara. Tiempo después, un árbol de Capiré creció en el lugar y hasta el día de hoy sigue ahí, recordando a los habitantes de Xochipala, la leyenda de la tigra. Esta historia se ha mantenido viva en el pueblo, pasando de generación en generación como un recordatorio de los misteriosos sucesos que una vez sacudieron a Xochipala. ¿Y tu mamá? ¿Dame cuentes, torres?